hola gente cómo están bienvenidos al canal hoy les traigo para mostrar cómo hacer el cerrojo lateral este que han visto en el vídeo anterior que hice en el rifle psp casero así que vamos a empezar ah bueno gente lo primero que tienen que tener es una planchuela puede ser una planchuela de de media por 3 16 o la planchuela que ustedes puedan encontrar o si no le cortan a la medida tienen que cortar un centímetro y medio más o menos colocan en este costado del rifle que le quedaría del agujero donde va el perno original del rifle que sujeta el caño le colocan más o menos a medio centímetros como pueden ver yo lo coloque a medio centímetro suelda en esta pieza y ahí lo que van a hacer es la palanca que viene original del rifle le cortan un tramo para que le quede más chico si quieren pueden dejarle largo ese ya el gusto de cada quien yo le corte le hice bastante cortito después le meten el plástico este le dan unos golpecitos para que baje porque va a entrar bastante presión y en el bulón que usábamos que vieron en el vídeo ahí como le mostré así que si no viste te invito a que entres al canal y lo mires el buloncito este hay que cortar y soldarle también una planchuela de un centímetro y medio más o menos como pueden ver luego de eso hay que enroscarle acá en el agujero que ya también está en el vídeo anterior así que si no viste te invito a que vuelvas y mires en el canal que hay muchos vídeos interesantes este es un sistema súper súper sencillo pueden buscar en youtube creo que no hay en ningún lado porque yo no he visto yo podría decir orgullosamente que que inventé este sistemita o sea así como está ahora viendo en el vídeo lo que tienen que tener también o sea agarran colocan estas dos planchuelas presentan este así van a perforar acá con una mecha del diámetro que viene original si quieren porque éste ya trae un agujero cuando va en la parte de abajo y hay un bulón del mismo diámetro también le mandan para abajo van a tener que comprar el bulón con una tuerca autofrenante porque de tanto llevarle para atrás y para adelante si es una tuerca común se va a aflojar esto va de esta manera después otro bulón citó para la parte de atrás ahora lo que hacen es presentar que quede de esta forma y ahí hacen el agujero en esta planchuelita que acá también ya en esta parte también tiene el agujerito o sea lo que tienen que copiar no más y ahí le mandan el tornillo va la tuerca y de esta manera quedaría el sistema ya listo vieron de fácil que es recontra sencillo y acá donde va el caño lo que hacen es esta chapita esta chapita trae acá adelante porque la palanca cuando hace para arriba tranca acá es correrle para atrás y desplazarle para arriba tiene un tornillito acá le mueven y tiene que dar justo donde cierra ahí él se trabaría digamos y ahí ya está finalizada la parte esta es re sencilla yo creo que se entendió bastante bien porque no es nada raro y ahí trabaja de esta manera los otros pasos están en los videos en mi canal así que te invito a que vayas también te invito a que te suscribas al canal que des like y por favor comparte los videos también si puedes con algún compañero alguien que quiere también hacer un rifle psp y eso me va a ayudar bastante también los like agradezco mucho a la gente que le da like a los videos eso inspira también a seguir creando y ayuda también a que youtube sugiera mi contenido así que te mando un abrazo grande y nos vemos la próxima chau chau